Es presentado por Arcus Group, Sistialarmas, IFPO, Protex Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral, CESI, Compañía Anónima, WSO, Inversiones Rafat. Conseguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Conseguridad Radio. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Conseguridad Radio en su edición número 182. Un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 6 de mayo del 2023, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos al Recurso Humano que hace posible esta iniciativa en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Caterin Manzano, en la Producción, Mónica Pupo, en los controles, Julio Pinto, asistente de Producción, Rubén Áñez, quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Yuncoza. Transmitimos por YouTube, RCR 750. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, arroba ceseguridadradio, en Instagram, arroba conseguridadradio y en nuestro canal de YouTube, conseguridadradio. Hoy teníamos planteado la participación de tres invitados. Teníamos a José Gregorio Hernández, tendremos también a José Luis Rangel. Teníamos en agenda a Joana Gómez desde Colombia, pero se comunicó con nosotros recientemente que tiene unos problemas técnicos y no va a poder estar con nosotros. De todas maneras, vamos a dar inicio a nuestra sección. Conociendo a nuestros profesionales del Gremio de la Seguridad. Y hoy tenemos un participante muy especial, quien nos está acompañando desde Ucrania. Se trata del consultor de seguridad venezolano, José Gregorio Hernández. Gran amigo, excelente profesional. ¿Cómo estás, José? Hola, hola, Alfredo. Buenas tardes. Buenas noches para mí. Todo bien. Bueno, acompañado aquí con unos retos muy particulares, pero bueno, aquí vamos. Así es. Bueno, José, habíamos acordado conversar sobre la gestión de riesgos en conflictos armados, pero cuando tus colegas venezolanos o los que hacen vida aquí, no solamente venezolanos que sabían que te íbamos a entrevistar. La primera pregunta que me hicieron es, o que me pidieron que te hiciera, es ¿qué hace José Gregorio Hernández en Ucrania? Bueno, qué interesante la pregunta, sin duda. Bueno, yo ingresé, digamos, al mundo humanitario en Centroamérica, por allá en el 2017, hace cinco o seis años. Luego, estando ya en el sector humanitario, me contrata otra organización y me regresa a Venezuela, y luego estando en Venezuela, bueno, se da la necesidad de apoyar a la misión, al trabajo humanitario acá en Ucrania, por las razones obvias que todos sabemos. Y entonces, cuando surge la propuesta, el director global de seguridad me dice, José, te necesitamos allá, ¿estás dispuesto? Y le dije, bueno, por supuesto, vamos, adelante, adelante, donde sea que la gente esté sufriendo y necesite ayuda, ahí estoy dispuesto a ir. Bueno, y así fue. Excelente. Eso quiere decir, José Gregorio, que aprovechando que estás tocando el tema, ¿cuánto tiempo tienes ya de experiencia en labores humanitarias vinculadas, obviamente, a seguridad? Unos seis años. Ok. ¿Y en Ucrania cuánto tiempo tienes ahorita? Ya cumplí un año, a finales de abril cumplí un año acá. ¿Tienes estimado cuánto tiempo más vas a pasar allá? Bueno, realmente hay mucho trabajo, Alfredo, muchísimo, muchísimo trabajo. Yo creo que esto es una misión que larga. Y mientras haya la necesidad, yo estoy dispuesto a seguir apoyando. Por lo pronto, sé que todo este año, todo lo que resta de 2023 voy a estar acá. Y, bueno, espero que si la organización necesita mi contribución, pues aquí voy a estar un buen tiempo. José, otra de las preguntas que me pidieron que te hiciera, y me vas a disculpar que empecemos de esta manera, pero es que la gente ha querido esto, ¿no? Claro. ¿Cómo superaste o cómo manejaste, más que superar, cómo gestionaste los aspectos culturales? O sea, el hecho de que un venezolano, yo sé que tú hablas perfectamente inglés, pero no es solamente hablar el inglés. ¿Cómo has gestionado el tema cultural en un país tan lejano y con unas diferencias tan marcadas como América Latina? Bueno, siempre con la disposición de aprender, ¿no? Cuando abres la mente a la posibilidad de recorrer nuevos espacios de aprendizaje, entonces lo que para otra persona quizás pudiera ser un muro infranqueable, para mí es un puente donde obtengo mucha más experiencia, donde obtengo nuevos conocimientos. El principal, digamos, reto ha sido el idioma, afortunadamente, y ha sido un descubrimiento interesante. Acá mucha gente habla varios idiomas, incluyendo el inglés. Entonces, cuando voy a cualquier sitio, lo primero que pregunto es si hablan inglés. Yo estoy estudiando ucraniano, llevo y tengo como unos seis meses estudiando ucraniano, entonces sé expresiones básicas, también sé cuando me dan ciertas respuestas. Y bueno, todo ha sido un intercambio cultural interesante. La gente se interesa mucho por el Caribe. Si me preguntan mucho por nuestra cultura caribeña, hay uno que es otro que de pronto conoce una canción y entonces me dice que si se la puedo cantar y cosas así. Es interesante. Qué bueno, ese es el lado humano también de este tipo de gestiones, definitivamente. Correcto, de acuerdo. Ya como profesional de la seguridad, ¿cuáles han sido? Yo sé que han sido muchos, porque es prácticamente lógico entender que un conflicto armado con esas características que hay allá. Pero, ¿cuáles han sido esos retos que tú como profesional de la seguridad te has enfrentado? Bueno, fíjate que yo venía del mundo, perdón, del mundo corporativo. Tú sabes que nosotros hacemos nuestras evaluaciones de riesgo, nuestro análisis de riesgo. Por ejemplo, desarrollamos nuestros planes de contingencia, planes de emergencia. Y de acuerdo a la política de cada organización, podemos hacerlo quizá en el menor tiempo posible, cada tres meses. Generalmente cada seis meses o en algunos casos cada año. Esto significa que los riesgos se mantienen estables. De alguna manera se mantienen estables. Para mí fue muy retador entender acá lo que yo he dado por llamar la inestabilidad del riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si yo hago... Por supuesto tenemos también nuestros documentos que actualizamos cada año, donde tenemos también nuestro análisis de riesgo y tal. Todo esto como cotidianamente se hace, pero fue muy revelador y muy retador para mí entender que lo que pudiera ser un reto hoy, un riesgo, perdón, hoy no necesariamente lo era mañana. Que la clasificación de un riesgo hoy no necesariamente es la misma clasificación del riesgo mañana. Y hay una cantidad de variables importantes y los riesgos pueden variar de una ciudad a otra y dependiendo del tipo de amenaza al que nos enfrentamos. Entonces yo decidí incorporar herramientas de evaluación de riesgo que fueran dinámicas, más no estáticas, es decir, que se movieran conjuntamente con la amenaza. Eso ha sido... me ha dado muy buenos resultados acá y es lo que me permite generar las premisas a partir de las cuales voy a generar mis planes de reacción. No es lo mismo estar en una ciudad donde, por ejemplo, bueno, hay riesgo de bombardeo, a estar en una ciudad donde adicionalmente al riesgo de bombardeo, bueno, también estás dentro del rango de la artillería o de los morteros, estar apoyando a los civiles que están en situaciones muy precarias en una ciudad y de pronto hay un movimiento de tropa que entonces te hace evacuar a todo tu staff de allí o pasarte para otra ciudad. Entonces el dinamismo en la gestión del riesgo ha sido una de las cosas más retadoras para mí. Indudablemente una escuela extraordinaria. Yo me atrevo a decir que de alguna manera, aunque esto pueda sonar un poco contradictorio, pero creo que eres la envidia de muchos profesionales en el área de seguridad porque tener esa experiencia es definitivamente sumamente enriquecedor. Te queríamos hacer también otra consulta y es que la percepción que se tiene desde Venezuela, por lo menos, es que la ciudadanía ucraniana está muy unida, está muy apoyando las autoridades del Estado. En esas condiciones de conflicto, en esas ciudades que lamentablemente hemos visto quizá un fragmento de todo lo que ha pasado, si han dado situaciones de delito, ha bajado el delito o hay situaciones de saqueo, siguen habiendo a lo mejor algunos casos de delitos en esas zonas o la sociedad, el ciudadano, se ha cohesionado de tal forma que eso ha pasado en segundo plano. Fíjate que es muy interesante eso que me planteas. El nivel de criminalidad ha bajado muchísimo, casi inexistente. Solo en dos ciudades y dos ciudades que están en el oeste, he tenido el conocimiento de que ha habido esporádicas manifestaciones de hurto, sobre todo, y se lo señalan a esta población que en inglés se llama IDP, Internal Displaced Person, estas personas que son refugiados internos, que se desplazan de una ciudad a otra. Entonces quizá, pero esto fue al comienzo, esto fue el año pasado, llegaba un gran número de personas a una ciudad que no estaba preparada para recibirlos, no tenía los recursos para apoyarlos, y entonces quizá se pudiera haber presentado, se presentó algún tema de hurto, famélico, cosas así. Pero realmente es un tema que yo le comparto a los colegas, que yo aquí puedo salir con mi celular hablando y caminando por la calle de noche y no me pasa absolutamente nada. Bueno, en Latinoamérica quizá eso implicaría algún tipo de riesgo, pero los niveles de criminalidad están muy, muy bajos realmente. Dentro de lo que viene a ser la gestión de seguridad, porque sé que trabajas también, obviamente el tema humanitario es tu prioridad, pero háblanos sobre el tema de comunicaciones, qué tanta disponibilidad en sistemas de comunicaciones tienen, ¿cómo les impacta esa inestabilidad de la cual has conversado para el tema de las comunicaciones ustedes allá? Bueno, el tema de las comunicaciones, Alfredo, es sumamente sensible. Acá estamos en un país en guerra y ese es el medio a través del cual se fuga información entre los grupos que antagonizan acá. Entonces hay mucha limitación, por ejemplo, los teléfonos satelitales, que es una herramienta que prácticamente el 100% de los planes de contingencia lo recomiendan. Acá no funciona. Es una señal que está bloqueada prácticamente en todo el país, porque, bueno, es un medio a través del cual se puede fugar información importante. La comunicación se reduce a los teléfonos celulares, que también pueden ser monitoreados. Es decir, cuando pasas por una alcabala cerca de alguno de los frentes, es posible que te revisen el teléfono. Entonces la comunicación, los procesos de comunicación para la gestión de riesgos son retadores. También tenemos muchas limitaciones acá. En cuanto al recurso humano, José Gregorio, ¿qué tanta participación de latinos haciendo trabajos similares al tuyo sabes que hay en este momento? Bueno, somos un pequeño grupo, pero sí hay. En mi organización hay dos compañeras, dos colegas excelentes profesionales venezolanas. Hay una colega ecuatoriana también, excelente profesional. Y sé que en otras organizaciones, yo me he topado, tú sabes que siempre cuando salimos al campo, a las otras ciudades, siempre vamos a los mismos hoteles y entonces hay uno conocente de otras organizaciones. Y de vez en cuando me he conseguido por ahí a una colega colombiana. Este, básicamente, esos gentilicios, pues, ¿no? Sí, pero somos pocos, pero sí hay unos cuantos. Ok, y fíjate que me das pie también a hacerte una pregunta que te iba a hacer antes y tiene que ver con la participación de la mujer en general en todas estas gestiones, no solamente humanitarias, de seguridad, de riesgo en general, de gestión de riesgo. ¿Cómo ves tú la participación de la mujer allí? Bueno, no he apreciado una cantidad importante de participación femenina, pero fíjate, por ejemplo, hay una organización internacional que apoya la gestión de riesgo en las organizaciones humanitarias y es una directora. Y tienen consultoras de riesgo, Alfredo, con un nivel profesional y técnico maravilloso, excelente, súper, súper profesionales. Y, bueno, nosotros dependemos de ese tipo de ayuda y de apoyo para desarrollar nuestros planes en el campo. Y otro dato interesante, Alfredo, es que en todos los sitios, en todos los sitios donde vamos, que están bien comprometidos, el liderazgo de la organización comunitaria es femenino, es muy interesante. Cuando vamos a los hospitales, a los ambulatorios, en estos sitios que están bien dañados, bien destruidos, quien está liderando toda esa gestión de recuperación son mujeres, eso es sumamente interesante. A mí me llama mucho la atención eso. Hay un punto interesante también que hay que mencionar y es el hecho de que muchos de los hombres que vivían en esas, acá lo llaman villas, que vivían en esas villas, bueno, están enrolados en el ejército y están en los frentes. Eso también influye la cantidad de hombres que puedan estar ahí en esas funciones de liderazgo, de recuperación y control de daños en las zonas afectadas. Pero eso me parece una interesante y muy positiva noticia saber que las mujeres han logrado asumir esas posiciones de responsabilidad y que menciones de esta organización internacional con un recurso humano muy bien preparado. De verdad que eso es bien, bien, bien satisfactorio. Ahora, cuando una persona que va a ocupar tu posición en un país como este, se le presenta esta oportunidad, por lo general, ¿qué perfil buscan las organizaciones? ¿Qué debe contener ese profesional para que en un momento dado le diga, mira, vente para este conflicto? Fíjate que es quizá muy distinto a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados en el mundo corporativo. En el mundo corporativo se mira mucho por su importancia y por la garantía de nivel técnico que tenga el profesional este tipo de certificaciones internacionales, ¿no? que todos en el medio conocemos. Eso acá no lo miran mucho. Realmente, por lo menos para una posición como la mía en un país como este, obviamente hay que... Yo este año cumplí 30 años trabajando en el área de seguridad. No solamente eso, sino que el hecho de los estudios formales universitarios que tengo también son un requisito sine qua non. Es decir, el perfil debe ser un profesional del área académica, pero con una vasta experiencia también en el área de seguridad y preferiblemente que también tenga experiencia en el área humanitaria. En cuanto a temas de relacionamiento con los organismos de seguridad, ¿qué tanto apoyo, qué tanta relación, qué tan sólida es de estos organismos internacionales? Me imagino todavía, por supuesto, me explico. Generalmente cuando uno habla de Ucrania, lo primero que te viene a la mente son fuerzas militares, pero me imagino que tiene que haber también una fuerza policial todavía que funcione en las ciudades. ¿Qué tan fuerte es esa relación? ¿Cómo han logrado alinearse? Nosotros no tenemos ningún tipo de contacto directo ni con ejército ni con policía por nuestras funciones humanitarias. Pero entonces están este tipo de organizaciones, la organización se llama INSO, I-N-S-O, por ahí la pueden buscar, es como International NGOs Safety Organization, algo así. Bueno, ellos son profesionales que muchos de ellos vienen de la policía o vienen de la Fuerza Armada, entonces quizás son ellos quienes tienen ese tipo de contacto que supongo yo que les permite tener acceso a zonas donde no todo el mundo tiene acceso, entonces ahí pueden hacer sus evaluaciones y finalmente pueden hacernos llegar a toda la comunidad de ONG registradas en el país, registradas con ellos, quiero decir, nos hacen llegar información, recomendaciones, análisis de riesgos, son muy profesionales y bueno, cada vez que hay una situación de bombardeo, bueno, ellos emiten su alerta con la evaluación y las recomendaciones, algo que es sumamente útil para nosotros. Aquí hay una pregunta que también me pidieron que te hiciera, pero aunque yo me imagino la respuesta, mi deber es hacértela. Si tú tuvieras que volver a tomar la decisión de ir a Ucrania, ¿la tomarías? Sin duda, sin pensarlo, hay cosas que llenan, que alimentan mi espíritu acá y son cosas que solo podría vivirlas aquí y la oportunidad de servir a mi prójimo, como tú sabes que yo soy creyente, Alfredo, y la oportunidad de seguir eso que nos pidió el Señor, de amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, acá es una oportunidad única, de mostrar amor a mi prójimo a través del servicio. Jesús dijo también que no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos, bueno, yo no quiero dar la vida por ellos, pero estoy dispuesto a servirlo hasta ese punto. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. José Gregorio, si alguien, imagínate un joven profesional más joven que tú, aunque tú sigues siendo joven, pero una persona más joven que tú, que quiere trabajar en labores humanitarias, ¿qué recomendación le darías a esa persona joven, profesional, que tienes interés en trabajar en zonas de conflicto? Bueno, hay una página en internet que se llama Disaster Ready, creo que se llama así, no recuerdo exactamente ahorita, allí va a empezar, allí tiene acceso a una cantidad de talleres y de cursos de formación que son exclusivos para el área humanitaria, ese sería un excelente primer paso. Esos cursos tienen certificación, es decir, él va a poder enriquecer su currículum con esas certificaciones. Y adicionalmente, bueno, ya para encontrar un avacante, un empleo, bueno, el portal de... Cada organización tiene su web, pero el portal de LinkedIn, por ejemplo, donde se postean las oportunidades de trabajo, bueno, es algo imprescindible, pues tiene que configurar su búsqueda de empleo y poner sector humanitario, pero básicamente va a encontrar información muy, muy buena y muy, muy útil en esta web que le estoy recomendando. José Gregorio, nos quedan tres minutos, pero antes de finalizar, tuve la oportunidad de ver unas imágenes que compartiste donde estabas haciendo tu trabajo allá en Ucrania y estabas con unos niños. Y bueno, fue una fotografía bien emotiva, ¿no? Ahora, pregunto, ¿las laboras de ustedes están orientadas a todo tipo de población? ¿Están más que todo a mujeres y a niños? ¿Cómo está eso planificado? Fíjate, nosotros tenemos apoyo al área médica, nosotros apoyamos también la salud mental de la población, también apoyamos en programas contra violencia de género, ahí incluimos también el apoyo a niños, infantil, también tenemos apoyo en sanitización, higiene del agua, potabilizamos agua, damos equipos para potabilizar agua, y bueno, básicamente esas son nuestras opciones. Es que hay muchísimas necesidades, Alfredo, muchísimas, muchísimas. También tenemos un programa que llamamos CASH, en el que transferimos, lamentablemente es una poca cantidad, no como quisiéramos, pero de dinero en efectivo a las cuentas de las personas, porque a veces la persona, su mayor prioridad no es el agua, o no es el apoyo médico, o no es el apoyo psicológico, sino que necesita dinero para comprar algo urgente, entonces bueno, también los apoyamos con eso. Bueno, José Gregorio... Reparamos hospitales, construimos hospitales de emergencia, perdón, me emocioné. No, 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 tranquilo, es que más bien es impresionante saber el alcance de todo lo que ustedes están haciendo, y definitivamente dentro de toda la tragedia que implica un conflicto armado, es satisfactorio saber de alguna manera todo lo que ustedes están haciendo. José Gregorio, ¿sabes que eres, no solamente conocido en Venezuela, en América Latina en general, pero si tienes algún mensaje para tus colegas de acá? Bueno, siempre los tengo presentes, siempre, siempre, siempre. Hablo mucho de ustedes aquí, aquí nos hemos enfrentado a retos de los que ya ustedes son expertos, y ustedes también son mis héroes. Me dijeron unas palabras muy lindas en una conferencia hace unos días, pero yo quiero que sepan que ustedes también son mis héroes, y bueno, nada, sigan adelante, no se cansen. Bueno, yo creo que el deseo es mutuo, desde Venezuela y modestamente en nombre de todos los que de alguna manera te conocemos y los que te empiezan a conocer ahora, nuestro mejor apoyo a la distancia, y que bueno, que sigas adelante, y ojalá en algún momento podamos tenerte físicamente acá también. Fuerte abrazo, José. Gracias, hermano, muchas gracias. Saludos. Señores, vamos a un receso comercial y ya regresamos. En Rafat estamos comprometidos con su bienestar y tranquilidad. Es por ello que le brindamos diferentes servicios que le garantizan el más alto nivel y resultado en materia de seguridad. Somos más que un proveedor de servicios, somos parte de su negocio, somos Rafat Seguridad. Contáctenos, arroba Rafat Seguridad, www.rafatseguridad.com Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América, Europa, África y Medio Oriente. Somos WSO, su decisión inteligente. Sistema Élite de Seguridad Integral, CECI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico ccseguridad.gmail.com Su seguridad es nuestra prioridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be Su seguridad es número uno. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistialarmas.com.be Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Buracavilla, Lara y Hernández, descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelín Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales, que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelín Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales, que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del Gremio de la Seguridad. Y seguimos con ustedes. Tenemos con nosotros a José Luis Rangel, responsable de la gestión comercial de los Intel CAA, como distribuidor exclusivo de ESET para Venezuela y de la relación con los distintos canales de ventas. También realiza actividades de concientización en seguridad informática en Venezuela a través de Iniciativa Digipadres. ¿Cómo estás, José Luis? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor para mí estar aquí con ustedes. El honor siempre es nuestro. Que ustedes nos dediquen unos minutos a compartir con quienes nos escuchan. José Luis, como viste el nombre de nuestras secciones, conociendo a nuestros profesionales del Gremio de la Seguridad. Bueno, cuéntanos cómo llegaste tú a este tema de seguridad, que es básicamente seguridad digital. Ok. Bueno, yo estuve trabajando en una fundación de la Universidad de Ciudad Bolívar hasta el año 2018. Y durante ese tiempo yo trabajaba en las áreas de innovación y emprendimiento. Soy ingeniero electrónico de profesión. Y una de las empresas aliadas del Parque Tecnológico, que fue una empresa incubada, pasó por ese proceso de aceleración de negocios, etcétera, es los Intel, justamente. Y ellos fueron patrocinantes en muchas ocasiones de varios eventos de emprendimiento que habíamos hecho aquí en Caracas y también en el interior del país. Y en varias oportunidades el gerente general de la empresa, que también es colega de la Universidad de Ciudad Bolívar, me había planteado la posibilidad de trabajar con ellos, pero yo estaba en ese momento dedicado 100% a eso. Y había empezado a editar clases también en la Universidad de Ciudad Bolívar, justamente en septiembre de 2018. ¿Que estás allí todavía? Estoy allí todavía, sí. En el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas. Qué bueno. Y, bueno, ya en agosto de ese año, 2018, me insiste, oye, necesito a alguien que me apoye en la gestión comercial, con los gerentes de ventas y los de renovaciones. Y, bueno, le dije que sí. Entonces, pero le pedí que por favor me dejara continuar dando clases en la universidad. Y yo me dijo, no, sí, por supuesto. Así que, bueno, empecé allí en la gestión comercial y poco a poco me fui involucrando en estos temas, no solo de las ventas, ¿ok? Y de persuadir a los clientes y atender a los canales de venta, porque ESET a nivel mundial trabaja bajo un programa de partnerships, un programa de ESET Partner Program, se llama. Y también tuve la opción de colaborar con la parte de sostenibilidad de la empresa desde nuestra oficina regional que está en Argentina, en Buenos Aires. Allí hay varios programas, varias iniciativas como Digipadres, que ya mencionaron anteriormente. Y hay apoyo constante a unos programas de formación para jóvenes que están en colisiones vulnerables. Y allí hemos dictado varias charlas, talleres, etc. Aparte de eso, cada distribuidor exclusivo en su región debe colaborar, debe contribuir con varios ejes, el eje de comunidad, el eje de cadena de valor, el eje de ambiente, para poder apoyar esta gestión sostenible de la empresa. Entonces hemos hecho varias campañas de donaciones de alimentos no perecederos para una institución educativa que está en la misma zona donde hacemos vida. Nosotros estamos justo al lado de la Simón Bolívar. Hemos también dado charlas de concientización y aprovechando esta triangulación con la academia, de la cual soy parte, una de mis estudiantes está ejecutando un proyecto de servicio comunitario en un colegio que está muy vinculado a la Simón Bolívar. Allí estamos dando también unas charlas para profesores, para los padres y representantes de los chicos y también para los alumnos. Esto ha sido un proyecto bien bonito que nos ha permitido afianzar esta parte de crear esa conciencia, crear ese sentido de estar seguro de desconfiar y volver a aprender que hay riesgos cuando uno accede a Internet. Entonces, bueno, ha sido una experiencia fantástica. Qué bueno, bueno. Te me adelantaste con varias cosas que te iba a preguntar, pero no importa. Sí. Lo primero que te quiero decir es que te felicito porque hay que reconocer, y eso es algo que cada vez que tengo la oportunidad lo hago, es reconocer el trabajo que hacen los docentes en nuestro país. Definitivamente los docentes de todos los niveles, pero especialmente los universitarios, todos. Para mí lo hacen a fuerza de pura vocación. Ciertamente. Ok, porque lamentablemente sabemos cuáles son las condiciones laborales de nuestros docentes en el país. Y saber que tengamos profesionales, conozco varios de muy buen nivel, que dedican su tiempo a formar nuevas generaciones, eso merece un aplauso de pie en nuestro país. Así que mi reconocimiento por eso. Muchas gracias. Eso en primera instancia. Me iba a ir precisamente a Digipadres. Ok. Ok. Básicamente lo que entiendo es que aparte de las donaciones que ustedes puedan hacer, esa formación, esas capacitaciones, ¿son en temas de prevención, son en temas de seguridad digital? Sí. Digipadres es una iniciativa de ECEP, en Buenos Aires, y hay varias instituciones también académicas, y hay grupos de psicólogos, psiquiatras, educadores especializados en estos temas de prevención, que han desarrollado esta iniciativa. Hay un portal bien bonito, bien diseñado, que está orientado a estos tres ECEP, a los padres, a los chicos y a los docentes. Y ese, disculpe, ese portal, ¿cuál es? O sea, si alguien quiere ingresar... Digipadres.com Digipadres.com Está en español. Entonces, hay videos, hay muchísimos artículos vinculados a estos riesgos, a los cuales los chicos se enfrentan. Por ejemplo, a los papás les recomiendan cuándo deberían comprarle un dispositivo móvil al niño. También hay recursos para educadores, como atacar estos temas de cyberbullying, por ejemplo, en los colegios, los temas de seguridad, la parte de privacidad, también, cuando uno accede a redes sociales, por ejemplo, qué tan perjudicial podría ser TikTok como red social, por ejemplo, para los niños, y muchísima información adicional. Y repito, para los papás, para los docentes, y también para los niños. Ok. ¿Y si una... ¿Eso está dirigido también a organizaciones? Por supuesto. Cada organización puede acceder y puede también allí, porque la información es para todo. La ciberseguridad aplica para cualquier entorno. Ok. Si una organización quiere contactar a Digipadres para lograr alguna charla o algo por el estilo, ¿se puede hacer por ese portal? En el caso de Venezuela, la persona que trabaja, Soraya Serrano, que trabaja en Recursos Humanos, en la empresa donde estoy, en los Intel, es en Venezuela, y en mis personas estamos certificados ya oficialmente por Digipadres para editar las charlas de concientización en Venezuela. Entonces pueden acercarse a nosotros, contactarnos vía correo electrónico o vía Instagram o vía Twitter. ¿Cuáles son los correos? ¿Cuáles son nuestros otros? Las redes sociales son arroba eset-ve, eset-ve de Venezuela, y nuestra página web es lojintel.com.ve, lojintel.com.ve. Por allí hay un formulario de contacto y allí pueden pedirnos las charlas. Ya algunas empresas nos han contactado, una empresa de desarrollo de software, por cierto, que está interesada en este tema, algunos colegios también nos han contactado con este tema, el proyecto comunitario, ya estamos terminando, pero la idea es que se extienda a otras instituciones educativas, en principio aquí en Caracas, pero estamos pensando también en hacer una virtualización del contenido y poder dictar la charla, bien sea pregrabada o bien sea hacerla en vivo vía Zoom, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando ahí en Venezuela? Nosotros. Digipadres. Digipadres, estamos certificados hace dos años aproximadamente, pero Digipadres es una iniciativa que tiene más de cinco años en el mercado. ¿Y tienes una idea más o menos del alcance que han tenido, cuántas personas, cuántas organizaciones? No, no tengo esa cifra, esa estadística como tal, pero sí sabemos que las publicaciones se viralizan en muchos temas. Ese también tiene un blog informativo que es willifsecurity.com, está en varios idiomas y es uno de los portales más visitados. No es un portal comercial, solamente es informativo de nuevas tendencias, amenazas, cosas importantes, recomendaciones, sugerencias, estrategias, ataques recientes en todos los entornos y entonces por allí también hacemos esa difusión de contenido. Ese sí es un portal altamente visitado, son muchísimas millones de visitas que recibe el portal mensualmente en cada una de sus publicaciones y siempre hay información fresca, información reciente. Para aquellas personas que no saben qué es ESET, ¿ok? Porque sucede, o sea, no todas las personas en el área de seguridad manejan el área digital y también este es un programa dirigido a comunidades, al ciudadano común. ¿Qué es ESET? Bueno, ESET es una empresa de ciberseguridad, seguridad de información, cuya sede principal está en Bratislava, Eslovaquia. Tiene más de 30 años en el mercado, los fundadores empezaron con esta marca que se conoció por muchos años y todavía persiste en la memoria de muchas personas naturales y corporativas, que es el NO32, el famoso antivirus. Entonces, la gente, todavía algunas empresas llaman, mira, quiero que me cotice 300 licencias del NO32. No, entonces el NO32 es una solución hogareña, pero la marca queda allí. La empresa tiene presencia en todos los continentes. En América tenemos oficinas en San Diego, California, en México y tenemos otra oficina regional que está en Brasil y también en Buenos Aires, Argentina. En la parte de la TAM, nosotros, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile y otros países de la región reportan a esta oficina regional y también tenemos oficinas que reportan a la TAM en Centroamérica. También están allí. Entonces, hay distribuidores exclusivos en cada una de estas regiones y trabajamos bajo un programa de partners, como comenté anteriormente y lo que hacemos es que, bueno, la persona, una pequeña empresa o una persona natural que quiera vender soluciones de seguridad, de ciberseguridad, nos contacta y simplemente completa un formulario online, envía una serie de documentos y ya pasa a ser parte de ese programa de canales. Entonces, nosotros atendemos a los clientes a través de estos canales. Sería el contacto de primer nivel, el soporte. Luego estaremos nosotros como segundo nivel. Tenemos un grupo de ingenieros de soporte aquí en Caracas, están justo al lado de mi oficina y atendemos también a esos partners y a esos clientes de esos partners y también está el soporte de tercer nivel que sería la oficina en Buenos Aires donde tenemos también un laboratorio de análisis en malware para la región, lo cual significa que los tiempos de atención, si hay una detección de un malware nuevo, pasa automáticamente a este laboratorio, se analiza y la cura sale lo más pronto posible. O sea, no hay que esperar las seis horas, cinco horas de diferencia con Europa para poder escalar el caso. ¿Cuántos años tienen ya en Venezuela? SET empezó como vendedor de la solución en el año 2001 y ya en el año 2009 fuimos decretados como distribuidores exclusivos para el país desde 2009. Hay algo que quiero comentar para quienes nos escuchan, mi contacto con SET es a raíz de un evento que tuvimos de IFPO en el mes de marzo donde estuvo Rafael Núñez quien también ha estado con nosotros en este programa y hicimos el enlace con SET y específicamente con los Intel en este caso y más específicamente contigo. Rafael es partner nuestro. Ah, bueno, de paso. Y algo que logramos y me parece una excelente noticia para todos los que están con nosotros es que SET va a estar con nosotros, los Intel SET va a estar con nosotros durante todo este mes. Es decir, vamos a tener la presencia de profesionales especialistas en ciberseguridad y en seguridad de la información quienes nos van a apoyar durante cuatro sábados. Esto me parece sumamente interesante, sumamente útil porque vamos a tocar diversos temas tanto para interés del ciudadano común como para organizaciones y es un apoyo al cual quiero agradecer públicamente a ustedes. No, al contrario, agradecidos nosotros por tomarnos en cuenta y por permitirnos tener esta presencia tan importante, ¿no? En un espacio y en una emisora tan reconocida de tanta trayectoria, ¿no? A nivel nacional. Así que gracias. No, gracias a ti nuevamente. Bueno, vamos a estar gracias, gracias, gracias. Lo importante es que de esto se van a beneficiar muchísimos profesores profesionales, estamos seguros y muchos ciudadanos. Entrando en materia, cuando accedemos a internet como toda tecnología, hay aspectos muy buenos, definitivamente, extremadamente útiles, pero también esos medios, esas tecnologías son utilizadas por amenazas que tratan de obtener o llegar o llegar a sus objetivos. Normalmente, ¿cuáles son esos riesgos a los que generalmente se enfrenta, no sé si lo quieres decir primero a las organizaciones y luego a los ciudadanos comunes, cuando ingresan a internet, ¿qué es lo que ustedes como especialistas en esto ven que son esos riesgos más actualizados, más recientes o más frecuentes? Ok, voy a iniciar con la parte de usuario natural, sea un adulto o sea un niño, que también puede ser una persona que está asociada a una empresa, pasa muchísimo. Los riesgos más frecuentes tienen que ver con la parte de privacidad, o sea, muchas personas pierden la noción por la emoción de estar en una red social, por ejemplo, o de tener acceso a internet para investigar o para lo que sea, para otros propósitos, y la gente a veces pierde esa perspectiva y comete errores, confía muchísimo en la red, confía muchísimo en la persona que está detrás de la pantalla o detrás del medio de comunicación con el cual está interactuando y cuando ya se pierde o si se pierde la desconfianza y empieza en estos temas ya de hacer clic en cualquier cosa que te llegue o compartir cualquier información que te llegue sin revisarla, allí empiezan los riesgos. Confiamos muchísimo, sobre todo el latino, el venezolano en particular confía muchísimo en la otra persona o en la empresa. Entonces, allí hay mucho, el ciberseguridad se aprovecha, hay una técnica en ciberseguridad que se denomina ingeniería social. Entonces, la ingeniería social es simplemente manipularte psicológicamente para lograr ese objetivo, te persuado, te convenzo, logro establecer esa relación, ese reporte contigo y vas a hacer lo que yo quiera. ¿Qué es lo que quiere el cibercriminal? Tus datos personales, tus datos de tarjeta de crédito, tus contraseñas, tu información financiera y es allí donde empiezan los peligros. Entonces, el ataque más común se da a través de correo electrónico, que es una de las formas de comunicaciones más básicas de hace ya más de 20 años en todo el mundo y hay un ataque que se llama el phishing. Entonces, el phishing que viene de la parte de pescar, pero en este caso es con ph, en el cual el cibercriminal simula o crea una web o crea un enlace que te lleva a una web que se parece muchísimo a una web de confianza a la cual estás súper acostumbrado a navegar y el usuario simplemente hace click porque se parece a meobancoxyz.com Resulta que cuando haces click, mira, necesitamos, te llega un correo, necesitamos que actualices tus datos y vas a acceder a nuestra página y allí vas a seguir una serie de pasos. está el vínculo que es igualito al del bancoxyz, por ejemplo, haces click pero el usuario no se da cuenta en ese interactuar de que te está llevando a un portal que se parece muchísimo a tu banco pero te das cuenta que hay algo distinto que puede ser algo distinto un carácter nuevo o un slash o te lleva a una página que es, no sé, loquesea.com.be y no tiene nada que ver con tu banco. Allí se pierde ya ese hilo. La gente sigue tratando porque el cibercriminal tiene la capacidad de diseñar un sitio web que es idéntico al original utiliza los logos utiliza el mismo tipo de letra el tamaño de la letra los colores de la marca pero allí cuando ya empiezas a interactuar y se parece mucho a lo que hacías antes en tu banco tradicional empiezas ya a completar la data porque confiaste en esa institución bancaria en este caso o educativa o lo que sea. Allí es donde el criminal ya toma tus datos y hace lo que quiere contigo o sea, accede a tu información. Ahora te quiero hacer dos preguntas comentario o sea, una es pareciera entonces que siendo ese tipo de ataques parte de los más frecuentes eso se basa mucho en la falta de madurez del usuario y en la falta de cultura de prevención del usuario. Sí, y en el exceso de confianza y en... ¿Cómo hacer para que el ciudadano trate de tener un poco más de conciencia? Porque yo yo me he conseguido yo trabajo también en temas de consultoría y de seguridad y llega un momento donde sí cuando ya el tema pasa el tema técnico entonces llamamos a los especialistas pero me he conseguido con personas que me dicen pero es que al igual van a saber ¿qué pueden saber de mí? O sea, yo no soy importante para nadie o yo no tengo muchas cosas que esconder entonces tú tienes que empezar a explicar todo este tipo de cosas ¿Cómo crees tú y quizás esto es una mezcla desde el punto de vista técnico a también al trabajo que hacen de digipadres ¿Cómo hacer para que ese ciudadano común tenga más conciencia en cuidarse en protegerse el mismo? Porque él es la voz más débil al final Por supuesto todo comienza con la educación con la sensibilización con la concientización cosa que pocas empresas utilizan lo dan por sentado y es eso todo empieza allí y nosotros tenemos una premisa ahorita en el set que es Zero Trust o cero confianza desconfiar al máximo ahorita regresamos al tema de las amenazas pero una de las cosas que se ha dado en estos últimos tiempos con estos temas de inteligencia artificial el famoso chat GPT y otras herramientas que están por allí para generación de contenido es que el civil criminal está utilizando estas tecnologías también para perfeccionar los mecanismos de ataque los correos de phishing que a veces tienen un error ortográfico o tienen una incoherencia en la redacción porque hay un ahorita el chat GPT te hace inicio de desarrollo y cierra el texto y una firma y todo anteriormente uno podía allí desconfiar un poquito pero ahorita las herramientas se han modificado los ataques de ransomware ahorita vamos a hablar sobre ese tema a nivel corporativo también se han perfeccionado el mecanismo de redacción del rescate donde te dicen te estoy secuestrando tu data por ejemplo te estoy cifrando toda tu información necesito que me pagues dos tres bitcoins y me vas a depositar el dinero en esta billetera con tal criptomoneda eso ha mejorado muchísimo entonces la gente tiene que aprender a desconfiar más cero confianza y educarse más y ese tipo de ataques que acabas de mencionar donde del malware está sucediendo en Venezuela a personas naturales sí por supuesto también naturales y jurídicas sí mucha gente está navegando en cibercafés por cuestiones de trabajo porque no tienen un computador en casa no tienen una buena conexión a internet y nosotros tenemos este tema es complejo y es extenso nosotros tenemos un kit informativo desarrollado por la marca que se llama el kit anti ransomware de ESET allí hay una serie de videos hay una serie de infografías recomendaciones etcétera y nosotros recibimos trabajamos bajo el receto de leads o sea llega la gente llega a un sitio web que está donde tenemos una campaña en google adwords u otra herramienta y allí la gente hace click y puede descargar ese kit o sea yo recibo en mi correo todos los días 20-30 leads y muchos de ellos son de personas naturales un 85% de personas naturales restos jurídicas pequeñas o grandes empresas y están descargando el kit sobre todo tú los llamas pues te dicen deseas ser contactado sí pero uno los llama y le dicen no es que estuve navegando en un cibercafé y me cifraron me encriptaron toda la data que puedas ya perdiste entonces ese tema es de concientización de seguridad muchos cibercafés no tienen una solución antivirus oficial en su infraestructura y una vez que colocas el pendrive cualquier cosa te puede llegar allí entonces ves muchos casos de eso de encriptación de data en ese tema en el 90-85 90% de los casos no vas a recuperar la información que te fue cifrada porque el algoritmo de cifra que utilizan los cibercriminales va siendo más poderoso cada día a medida que avanza la tecnología ellos también y sus estrategias de ataques también van mejorando fíjate que me parece interesantísimo el hecho que estás mencionando los cibercafés porque es un escenario que pocas veces se menciona generalmente la gente dice o trabajo en mi casa o trabajo en la empresa o en un espacio de co-working o en un espacio de co-working que también esa posibilidad de compartir equipos o una red o una red te expone de alguna manera y requeriría que tú tuvieras un mayor nivel de madurez a la hora de utilizar los equipos recuerda que en nuestros países uno está acostumbrado a lo gratis entonces uno va a un sitio hay wifi entonces te conectas a cualquier router que está allí y te autenticas y todo y es allí tú no sabes quién está detrás del router tú no sabes quién está contratando esa información allí está el primer peligro es que confiamos entonces nos gusta lo gratis nos gusta lo barato y cuando algo es gratis generalmente el premio es uno es tu información y la gente no entiende eso no sé si tú tendrás esto nos quedan unos 4 minutos todavía pero para ir a receso pero a nivel de personas personas naturales ¿hay alguna estadística o por lo menos alguna tendencia de que nos digan cuál es el tipo de ataques a los cuales la mayoría de las veces son víctimas? ataques por whatsapp donde la gente confía y das la clave la ciberata que antes acceda a un grupo de whatsapp por ejemplo la gente ahorita está por lo menos en 10-15 grupos de whatsapp sobre todo en los condominios etcétera en el chat del agua de la luz etcétera y hay muchos ciberatacantes por allí están allí la gente confía porque conozco personas de alto nivel académico que dan la clave dan los dígitos que te piden de autenticación del whatsapp y te secuestran la información las personas van al grupo y allí empiezan vendo dólares compro dólares etcétera y empiezan a hacer esa ingeniería social esa actividad empiezan a copiar o a imitar la forma en que redactas la forma en que escribes los modismos que utilizas eso es ingeniería social y ahí la gente va a confiar a mí me escribió Alfredo de Radio Caracas Radio oye buenísimo me está vendiendo tantos dólares voy a hacer el negocio con él y es mentira no eres tú esa parte de personificación del ciudadano está ocurriendo también entonces eso es uno de los ataques más frecuentes y la gente hace clic en cualquier cosa sin revisar la fuente y la gente reenvía mensajes videítos etcétera sin validar la fuente o al periodista tal dijo tal noticia la gente empieza a enviar a reenviar esa información se viraliza empiezas a hacer clic y es cuando empiezan ese poco de mensajes chistes cuestiones spyware y todo ese tipo de información no deseada que empiece a llegarte al correo hasta que bueno logran su cometido pero es que definitivamente yo creo que uno de los temas que también nos expone a este tipo de situaciones es ese comportamiento que va llevado por la inmediatez o sea y bien tú le decidas y ha sido algo que hemos en lo que hemos insistido mucho en nuestro gremio que es compartir información sin validar o sea hay como esa sensación de que oye yo fui el primero que di el tubazo y que dije que esto estaba pasando y resulta que es una fake news y a lo mejor no estaba pasando o a lo mejor este no lo validaste bien la información que tenía no era la correcta o peor aún perdón estaba ese enlace o esa información venía infectada con un malware con un malware sí hay un ataque que se llama el ataque homográfico en donde los caracteres que están en el url o la dirección web que la persona va a visitar o donde va a hacer click resulta que hay caracteres cambiados porque pertenecen a alfabetos internacionales sabrá Dios de qué sitio entonces una L puede que no sea una L sino que es un carácter especial que parece una L pero que tiene algo distinto entonces cuando uno hace zoom a esa captura ves esa diferencia y ese ataque se ve muchísimo también sobre todo para la técnica de phishing que comentaba anteriormente wow vamos a un receso comercial y ya regresamos en seguida regresa con seguridad radio puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve en rafat estamos comprometidos con su bienestar y tranquilidad es por ello que le brindamos diferentes servicios que le garantizan el más alto nivel y resultado en materia de seguridad somos más que un proveedor de servicios somos parte de su negocio somos Rafat Seguridad contáctenos arroba Rafat Seguridad www.rafatseguridad.com vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América Europa África y Medio Oriente somos WSO su decisión inteligente Sistema Élite de Seguridad Integral CECI Compañía Anónima Organización Venezolana Especializada en Servicios de Seguridad Privada Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico ccseguridad arroba gmail punto com Su seguridad es nuestra prioridad IFPO Soluciones Educativas de Seguridad Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta integración de servicios y personal altamente capacitado Visite su página web SisteAlarmas.com Protex Seguridad 2013 Compañía Anónima Empresa Venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876 Visite su página web corporacionprotex.com.be Su seguridad es número uno Arcus Group Organización Venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265 Voz de América Información precisa Completa Verás Objetiva e Independiente Directo a tu pantalla De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 Queridos astro oyentes Nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde Guía Astrológica Solo por RCR y RCR.tv La radio que se ve RCR 750 AM Porque lo bueno une está de vuelta con Seguridad Radio Bueno señores regresamos estamos con José Luis Rangel especialista en ciberseguridad y seguridad de la información con quien estamos conversando hoy Nos dicen que se está viendo Mónica Pupo que nos está acompañando hoy porque le interesó el tema y se metió aquí en el estudio bienvenido Mónica Gracias gracias Bueno José Luis habíamos hablado hasta ahora de ciudadanos de ciudadano común por decirlo de alguna forma si tenemos que conversar en este caso de las organizaciones cuéntanos a qué nos estamos exponiendo o qué está pasando con la ciberseguridad de las organizaciones en el país Bien las organizaciones generalmente dan por sentado el tema de la ciberseguridad lo ven como un gasto no lo ven como una inversión y no toman acciones hasta que no les ocurre un incidente Pero eso sigue pasando en el área de ciberseguridad Sí por supuesto Pero es que es asombroso porque es que yo digo bueno pero es que si ciberseguridad es donde más te pueden golpear donde las pérdidas son mayores Eso es correcto pero hasta que no cuantificas esas pérdidas por un ataque que te paralizó por ejemplo una planta de producción y estuviste fuera de servicio dos, tres, cuatro días te das cuenta que hubiese valido la pena invertir en una solución confiable de anti-malware Pero yo te voy a hacer una pregunta porque esto es algo que también quizás no en ciberseguridad pero en otras áreas de seguridad lo hemos conversado ¿Tú consideras que el responsable de que eso esté pasando es o podría ser el dueño de la organización o la alta dirección de la organización que dice no, no voy a invertir el responsable de la protección de activos de la organización quien no se ha actualizado no se ha informado sobre que esto pueda pasar o que en un momento dado sí pudiera estar informado pero no ha sabido vender la idea a la alta dirección Todas las anteriores Todas las anteriores Sí es una mezcla porque generalmente la persona responsable de TI porque hay departamentos de TI que se encargan de todo no solamente de la parte de mantenimiento preventivo correctivo de equipos sino también la parte de ciberseguridad generalmente tienen el temor de llevar una propuesta económica a niveles superiores recuerda que en las empresas grandes una empresa de más de 300 usuarios por ejemplo hasta una enterprise de más de 10.000 12.000 usuarios las decisiones de la mente de compra las tiene finanzas la gente de compras corporativas quiere hacer su trabajo que es buscar soluciones y tener una tablita comparativa con tres propuestas distintas etc. los mismos parámetros para comparar y el especialista es bypaseado como se dice coloquialmente pasa muchísimo más de lo que te imaginas entonces y en otras en otros casos es el dueño que dice no eso es demasiado dinero no tenemos presupuesto para eso porque porque no hace una planificación estratégica adecuada a principio de año o a fin de año lo que sea entonces ves eso como un gasto no como una inversión ok nos pasa mucho llega el técnico nosotros ofrecemos soluciones demostrativas periodos de 15 hasta 30 días con todas las bondades de la solución la única diferencia entre la solución real es el tiempo de expiración y pasa el tiempo pruebas la solución pero cuando ya llega el momento de presentar la propuesta las condiciones y eso a la persona de TI o le da miedo subir la propuesta porque parece como caro o simplemente lo rechazan porque compras le dijo que tenía que tener tres propuestas cuatro propuestas y hacer la comparación ocurrió un caso en una institución educativa en Lara hace como dos años estamos en plena pandemia y el técnico súper proactivo instaló el demo e hizo un informe con todas las detecciones que había encontrado en ese momento en el periodo de 30 días y resulta que por otra parte la gente de compras de la institución educativa hizo su labor pero hizo una mala labor y compró algo en Mercado Libre ok una solución que era pirata y al chico lo dejaron por fuera no tuvo parte en esa decisión él no se entera sino cuando les cae un malware y dice ok algo pasó aquí pero no me dieron la oportunidad de plantear esto no me dejaron presentar la propuesta formal y bueno no compraron ninguna solución antimalware entonces fue peor porque perdieron bases de datos perdieron calificaciones perdieron muchísima información entonces hubiese salido mejor hacer una inversión en cualquier solución antimalware válida ahora pudiera pasar también que y esto me da también a preguntarte pudiera suceder que en las organizaciones no está claramente definido quien debe llevar seguridad de la información y que porque me suena un poco a que tecnología de la información en estos casos no estoy diciendo por supuesto que sea en todas las organizaciones este llevan seguridad de la información porque bueno no me queda otra pasa pasa muchísimo también en la parte de estrategia no definen esas diferentes capas necesarias en seguridad entonces está la gente que maneja hace mantenimiento preventivo correctivo y esa misma persona es la que le dan esa responsabilidad de la parte de ciberseguridad pero esa persona lo que hace es que improvisa generalmente no tiene una estrategia y ciberseguridad es una estrategia desde educación a todos los colaboradores de la empresa charlas de concientización y también la parte de hacerle entender al usuario los peligros de no hacer clic en cualquier enlace que te llegue etcétera etcétera y en muchos casos las empresas o algo que ocurre con muchísima frecuencia las políticas de backup y recuperación de restauración de archivos no las tienen implementadas entonces uno de los tópicos a los que más nos enfrentamos a diario es que las empresas tienen los respaldos en un servidor dentro de la empresa si ese servidor es atacado porque hay una vulnerabilidad o no quiso actualizar o no quisieron comprar un paquete o el sistema operativo del servidor original y hay debilidades hay una vulnerabilidad entonces resulta que cuando es atacado el servidor el respaldo es lo primero que preguntamos ¿dónde tenía respaldo? en el mismo servidor que fue atacado eso no tiene sentido entonces vuelvo a la parte de estrategia no hay una estrategia coherente en la empresa de sistemas de backup y de restauración se recomienda que lo tengas en la nube o lo tengas fuera en un disco externo en una caja fuerte en la casa del presidente etcétera pero no existe entonces pasa en creo que más del 90% de los casos donde se pierde la información si eres víctima de un ransomware por ejemplo y no recuperas la información o tenías un backup de hace 5 años por ejemplo o tenías un backup de hace un mes pero nunca existe práctica de restauración así como los simulacros estos contra incendios o terremotos etcétera no lo tienen no tienen esa práctica porque ven que ese tiempo que van a dedicar a esa práctica o a esa estrategia les va a consumir recursos o les va a hacer perder tiempo para otras operaciones etcétera entonces hay que ser coherente hay que ser estratega hay que hay que ser desconfiado y hay que probar y consultar a expertos asesorías y eso a veces no lo hacen repito por el tema de dinero sí pero en esos casos definitivamente fíjate que estoy sacando un par de conclusiones y una de ellas es que hay empresas que son cómplices de las amenazas porque desde el momento en que o primero no haces la inversión necesaria tú estás dejando esa vulnerabilidad allí estás dejando esa puerta de entrada como utilizan muchos ustedes ese término es correcto y segundo cuando un profesional de seguridad y eso lo he dicho hasta el cansancio cuando un profesional de seguridad da unas recomendaciones brinda unas soluciones y no tiene el conocimiento necesario o peor aún cuando lo hace sabiendo que no es la solución definitiva él es cómplice de esa amenaza sí pero no lo ven así hasta que te ocurre el incidente y legalmente aquí hay fíjate que me das pie no sé si esto lo sepas pero legalmente en el país hay algo que que obligue que que genere responsabilidades para un profesional en el área de seguridad de la información que que no cumpla con los requerimientos que ofrezca soluciones que no son las adecuadas me atrevería a decir que no en este momento pero por allí hay una porque no no hay esa normativa no hay unas políticas públicas etcétera como en otros países en Europa se han creado algunas leyes para protección de datos etcétera aquí si la empresa tiene operaciones afuera o tiene clientes o vínculos con empresas en Europa por ejemplo si hay una corresponsabilidad pero aquí como tal no ahorita ahorita se está creando o ya se creó una sociedad venezolana de compliance hay un grupo de abogados que están haciendo justamente estas charlas y estas estos eventos que están orientados a la parte de cumplimiento de normativas de hecho ahorita tenemos un contacto de uno de nuestros partners y vamos a hacer un evento justamente para la gente de compliance pero no existe un mecanismo tan formal como en otros países una ley contra protección de datos no y esas corresponsabilidades tampoco quedan establecidas es importante que esa información de eventos de esa naturaleza cuando la tengan nos la puedan compartir está en proceso de diseño así que te lo haremos saber de inmediato buenísimo ahora cuando estamos hablando de ataques para empresas aquí en el país por supuesto sabemos que hay grandes empresas medianas empresas pequeñas empresas pero me atrevo a decir y me me corriges creo que la mayoría son entre medianas y pequeñas ¿cierto? hay un mix sí las pequeñas también por temas de presupuesto tampoco tienen una estrategia de ciberseguridad contratan a una persona al mismo técnico que repara la PC o te hacen los cambios te hacen las actualizaciones de software etc. el mantenimiento del sistema administrativo le dicen bueno para que me compres un antivirus entonces y lo instalas y eso pero lo instalas y ya no puedes dejar todo en manos del antivirus porque tiene que haber un seguimiento dice la famosa frase te lo craqueo pasa también mira tenemos este software craqueado ¿será que lo protege? tu solución bueno sí pero hay que hacer unas reglas especiales pero no es ético que uno avale ese tipo de conductas y te lo dicen mira que tengo aquí un software craqueado y no me funciona el antivirus me lo bloqueó y nos echan la culpa a nosotros en este caso al vendor del anti-malware pero es un tema de cultura es un tema de cultura y es un tema de educación un tema de estrategia pero pasa mucho pasa más de lo que te imaginas sí ok y las empresas entonces volviendo al tema las empresas ¿cuál es el tipo de amenaza que las empresas en Venezuela? más tienen phishing y aparte el mismo phishing que mencioné anteriormente corporativo atrás del mismo phishing puede llegar a darse un ataque de ransomware es uno de los vectores de infección más comunes volvemos al mismo tema es el mismo ciclo alguien que no tenía conciencia de lo que está haciendo hizo clic en un vínculo porque recibió una factura de un proveedor esto se llama un ataque a través de la cadena de suministro entonces si el ciberatacante ha estado navegando en tu red porque descubrió que hay una vulnerabilidad pero tienes una protección estás blindado en hardware y software por ejemplo ¿cómo te puede entrar? a través de un proveedor de facturas o un cliente o algo por el estilo que no tiene un antimalware o una estrategia de ciberseguridad en su entorno entonces por allí entra manda una factura a un pdf la persona hace clic de administración descargó imprimió y ya se propaga automáticamente si no tienes una solución confiable en tu infraestructura entonces se va a propagar el primer sitio donde va a atacar el ransomware son los servidores de archivos pues están todos los recursos compartidos allí es donde viene la parte más fuerte recibes el mensaje de que tu información fue cifrada efectivamente fue cifrada no vas a poder acceder a ningún archivo y te piden un rescate con bitcoins vuelvo a lo anterior en este momento con chat GPT u otras herramientas de inteligencia artificial la redacción del correo es casi perfecta ok sin errores y la persona se ve obligada bien sea o a pagar que está el dilema si pago recupero toda la información generalmente no toda la información y o lo dejo así te dejan un poquito más para que luego vuelvas a pagar ese es el esquema si es correcto te dan opciones tuvimos un prospecto de cliente que ahora es cliente afortunadamente donde recibió un ataque le cifraron creo que 8 o 10 servidores le estaban pidiendo 2 bitcoins pagaron el primer bitcoin le dieron la llave de cifrado de cifrado para 2 cuando vuelven a pagar el otro bitcoin para recuperar los otros 6 el atacante desapareció caíste ok ingeniería social entonces eso pasa más de lo que se imaginan y volvemos al tema cuando le preguntamos al prospecto de cliente tenías un respaldo si pero estaba el mismo servidor que fue atacado o tenías un respaldo si pero de hace 5 años habías hecho una política tienes política de restauración no no tenemos política de restauración porque no está en su estrategia corporativa entonces es un ciclo infinito que se repite y se repite y la gente sigue desconfiando y bueno cuando cuantificas la pérdida de toda esa información valiosa porque estamos hablando de cifras altas a veces la empresa dice no yo no tengo para pagar eso y el atacante estuvo navegando en tu red por una o dos semanas y te dice si tienes tanto en tus estados financieros si tienes cuentas en divisas tienes esto y saben toda tu información entonces es mentira entonces es peor porque lo que puede hacer el servidor atacante es que te exige más dinero a cambio de la información que generalmente no te la va a dar completa fíjate que la semana pasada se presentó un caso en un solo día llegaron en un grupo que tenemos de profesionales empezaron a llegar capturas de pantalla de empresas que tienen cuenta en instagram y que estaban diciendo varias empresas la mayoría me atrevo a decir que pequeñas empresas no eran empresas grandes decían queremos advertir a la comunidad que esta cuenta de instagram no es la nuestra sino que la nuestra es realmente esta o sea aparentemente un grupo de delincuentes se habían dado la tarea de empezar a sustituir cuentas pero me sorprendió que en el grupo me llegaron cuatro o cinco capturas pero luego en privado me llegaron otra serie de capturas adicionales de otras empresas y luego por otro lado conversando con un profesional de seguridad me decía es que el tema de inteligencia artificial se ha movido tan rápido que en Venezuela ya los delincuentes se están atacando con inteligencia artificial si y de hecho no solo con texto sino ya con video ya con suplantación de voz el patrón completo lo hacen y pasa está ocurriendo muchísimo y esta conversión fantástica de texto a imagen o tú le dices a la herramienta de inteligencia artificial quiero que me diseñes una imagen así 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 o un video así 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 tú le das los parámetros y la herramienta te lo va a crear automáticamente de hecho con chat GPT bueno vamos a hablar de eso más adelante en otro de los programas hay una un experimento que hicieron en el laboratorio de análisis de malware en Buenos Aires y la persona la especialista del laboratorio le pregunta si le puede dar un código malicioso para atacar un servidor con tales y tales características entonces chat GPT le responde bueno no es ético hacerlo pero aquí está el código y pasa entonces se está utilizando este tipo de tecnología para causar ataques cibernéticos a todo nivel con el tema de Whatsapp que lo habías mencionado esta mañana antes de salir para acá un colega que está más metido en el tema de seguridad física no mucho en los temas digitales me compartió una consulta que le habían hecho es decir alguien le llegó por Whatsapp y le decían bueno tiene usted problemas con su cuenta tienen que incluir nuevamente este código obviamente sabemos que con eso lo que van a hacer es apropiarse de su cuenta y ya cambian la clave y hacen lo que tú no hiciste nunca protegen pero fíjate que yo hace un par de años vi algo de un estudio que se hizo creo que hace un par de años o año y medio que se hizo en los Estados Unidos inmediatamente me vino a la mente porque casi un 60% de la gente que utilizaba un teléfono celular en funciones de trabajo el teléfono celular lo utilizaban también para funciones personales entonces no había una discriminación de equipos entonces muchas veces ese teléfono celular que debería el de la empresa que debería tener una serie de elementos adicionales de seguridad como no existe exacto no hay políticas no hay políticas entonces la persona está haciendo vamos a decir que involuntariamente pero está haciendo esa vulnerabilidad de la organización porque es que por allí es por donde se está metiendo claro, claro y no tienes un doble factor de indicación o estás usando la línea corporativa para hacer llamadas o un plan de datos para acceder a internet y ocurre lo que acabas de decir eso también pasa porque no hay políticas no hay educación no hay concientización ocurrió mucho en pandemia que la gente se quedó atrapada en las casas utilizaban la computadora y quien utilizaba si hay una sola computadora y tienes dos, tres niños los niños navegan en internet buscan información no discriminan no filtran, etc. y cualquier cosa pasaba al celular te conectabas por un protocolo remoto a los servidores de tu empresa y ahí si el chico descargó malware sin saber ya fue transmitido a la red si no tenías una protección en la infraestructura olvídate y esos ataques se vieron muchísimo no solo con eso sino con los dispositivos IoT estos conectados a internet el famoso internet de las cosas ok fíjate que te quiero hacer un par de consultas todavía nos quedan unos tres minutos ok si si tres minutos nos quedan cuatro minutos nos están dando gracias celulares teléfonos celulares también hay esa idea de que para qué le voy a poner antivirus porque es que yo casi no escucho que un teléfono celular lo hayan atacado eso yo lo escucho con mucha frecuencia y estoy seguro que esto es mucho más es un computador ajá ¿qué hay que hacer? blindarlo también proteger las redes sociales colocarles el doble factor de autenticación es un pasito adicional es un fastidio para muchas personas quita tiempo pero hay que hacerlo no utilizar la misma cuenta de correo para todas tus redes sociales y no mezclarla con la corporativa o la cuenta por personal personal ok ¿qué más utilizas? colocar una solución de un anti-malware oficial no anti-malware gratuito repito cuando algo es gratis el premio eres tú y no es lo que mencionaste anteriormente no mezclar la parte corporativa con la parte personal en el dispositivo si tienes un dispositivo corporativo úsalo utilízalo solamente para ese propósito no mezcles con las cosas personales y una solución anti-malware hay soluciones anti-malware para dispositivos móviles si tienes niños si tienes niñas hay soluciones de control parental también que te permiten justamente controlar valga la redundancia el tiempo en el que el chico o la chica va a estar navegando y también restricción de algunas páginas no adecuadas recuerda que una letra en una dirección web puede cambiar completamente el contenido de la página a la cual vas a acceder y pasa mucho en los niños bueno espero que que este mes que vamos a estar tocando este tema realmente deje y estoy seguro que así va a ser por lo menos más de uno va a pensar y se va a poner a revisar sus equipos ok esperemos que así sea alguna algún comentario final eh sí bueno que cuando naveguen en internet hay muchísimos peligros estos temas que vemos en películas en series dramáticas etcétera de la dark web la deep web eh es real hay información hay mucha gente mucho cibercriminal por allí es importante que los padres estén conscientes y revisen bien a qué sitios están accediendo sus hijos y las empresas que piensen bien en sus estrategias de protección de la infraestructura y que no den nada por sentado y cero confianza es la recomendación que damos en ESET a nivel mundial bueno muchísimas gracias a ustedes bueno tuvimos a José Luis Rangel especialista en ciberseguridad seguridad de la información señores hemos llegado al final del programa me despido agradeciendo principalmente a nuestros invitados José Gregorio Hernández de Ucrania José Luis Rangel aquí en nuestro estudio a RCR nuestro equipo de trabajo y ustedes nuestros seguidores quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio los esperamos aquí cada sábado a las 12 y 30 de la tarde hasta la próxima RCR presentó Con Seguridad Radio el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones este programa fue presentado por Inversiones Rafat WSO Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima Protex Seguridad 2013 IFPO Arcus Group Sistialarmas Puedes seguirnos en nuestras Gracias